¿Qué es la Lava en la 43? ¡Ahhh! Ya en la 43, pero se metió a la baña. Se metió, no se metió. Tampoco se metió en la... Ah, no. Se metió en la... Buenas tardes, doctor Luis Prado. Mi nombre es... Alfonso Ruiz Sánchez. Comandante de la banda de guerra feliz. De la escuela secundaria general. Federalizada, Luis Gavaro Ramírez. Número 43. ¡Resente! Que solicita su permiso para iniciar con su participación. ¿Alguna otra discusión? Adiós. ¿Alguna otra discusión? ... ¡Vamos! 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 ¡Bravo!